Nuevamente se relajaron las medidas sanitarias en el transporte público, reconocieron usuarios al señalar la despreocupación tanto de ellos como de los choferes al no exigir algo tan simple como el uso del cubrebocas y a no llevar botellas con gel antibacterial y unidades llenas en horas pico. Este descuido ha hecho sentir inseguros a los usuarios, quienes toman medidas por su propia cuenta para evitar un contagio de COVID-19, pues no hay de otra más que moverse en el camión. No, si dejan subir, de hecho hay choferes que no traen cubrebocas, pues yo nunca he visto que no saniticen nada, o sea si ganara lo suficiente pues me movía en Uber. Muy a gusto no, porque no, la mayoría de la gente no respeta, hay mucha gente que sube sin cubrebocas y todo eso y yo pienso que para el chofer es molesto estarles repitiendo que se estén poniendo el cubrebocas. Ah, si se suben sin cubrebocas, pues más o menos, no mucho, pero pues no hay de otra. Me pongo el cubrebocas, me pongo gel. Arnoldo Licea del Sindicato de Avanzada de Autotransporte del Estado de Jalisco admitió que las medidas se han relajado, por lo que pidió a la población abonar con la responsabilidad individual. Yo creo que es absolutamente necesario, por responsabilidad, que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, incluso se dieron conflictos arriba de los camiones, nos estamos relajando, no nos debemos relajar, nadie nos ha dicho que este tema se ha terminado. Daniela Rodríguez, Meganoticias. Adiós. ¡Gracias!